Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y hoy amigos va a ser un programa que se lo pierda, que se lo pierda, no tiene perdón de Dios porque se van a enterar de una vez por todas como se gestiona un pucherazo con todo el nombre y apellidos y aquí en España ahora mismo ya se han gestionado varios pero ahora mismo se está cocinando uno a fuego lento lo decíamos la semana pasada, un puchero, un cocidito con sus garbanzos, con su chorizo y su morcilla y poco a poco lo vamos viendo y si no vean la encuesta que tenía el señor Tezano Vamos a presentar primero a nuestros invitados con nosotros está don Roberto Centeno, don Roberto ¿cómo está usted? Muy bien, estupendamente ¿Qué tal con sus dos vacunas de Moderna? Con las dos dosis ¿No le han salido alas en la espalda? No, no, nada, nada pero lo que sí puedo decir es que no he sentido absolutamente nada, ninguna, nada o sea como si me hubieran dado un vaso de agua Ya, 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 pues me alegro muchísimo Perdón, en el Zendal, que funciona de maravilla Pues dése usted prisa a todos que se vacunen en el Zendal porque viene el Frente Popular que quiere cerrarlo Don José Antonio Vera, si cerraran en el Zendal, ¿qué pasaría en ese país? Bueno, pasar nunca pasa nada, lo que pasa es que sería una pena porque yo conozco amigos que desgraciadamente han tenido que ir al Zendal porque estaban afectados por la COVID con neumonía y es verdad que al principio me dijeron oye, estaban un poco preocupados y cuando salieron me dijeron que les habían atendido magníficamente bien que estaban encantados y que les parecía que era un acierto pleno al Zendal Y don Roberto, nos tiene que decir usted el secreto de que después de la pandemia pues venga usted más joven que pareja que he hecho un chaval usted está haciendo un tratamiento de regeneración celular que no lo quiere contar a la gente pero yo le pido por favor que nos cuente ¿qué es lo que está haciendo usted? ¿qué aparato tiene usted que hace que cada día esté más joven? Lo único, efectivamente, el aparato que mata todos los gérmenes y que purifica el aire Así que... Estamos hablando de B.O.U De B.O.U, efectivamente No solo, amigos, el aparato que purifica el aire No, no es un purificador, es un regenerador celular Por eso tenemos a don Roberto Centeno tan joven Es el aparato que utilizan deportistas como Sergio Ramos que hace que ustedes pues al día que circulan por sus pulmones 800 millones de litros de aire pues sean puros y eso afecte luego en su célula el sistema joven Y aparte también acaba con el coronavirus y las bacterias ¿Sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor Ahora lo puedes conseguir con B.O.U El sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud Si padeces alergias, hipotras, acneas, insonio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y las bacterias Llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso Cuídate y cuida tu familia del coronavirus y bacterias llamando al 900-730-122 Y a todos los amigos del Mundo del Rojo que llamen tienen un 15% de descuento Pero además a todos los amigos del Mundo del Rojo A los 10 primeros que llamen, atención, llamen rápido porque si no lo van a perder Simplemente por llamar y pedir información van a recibir este gel especial para los dolores de espalda de la rodilla, de cadera Amigos, algo fundamental para todas aquellas personas que tengan dolores Y vamos a seguir amigos porque Podemos ha preparado un vídeo Un vídeo que se ha hecho viral Un vídeo con el cual pretenden recuperar el apoyo perdido Y yo, con el permiso de Roberto Centeno quiero que vea este vídeo y a continuación lo comentamos Tenemos que hacer algo, tronco Yo paso de política, tío Tienes que votar, que nos van a robar la patria ¿Quién? Pues los fascistas, Ayuso y su banda Los auténticos enemigos de España Además, ¿tú qué quieres? ¿Que te privaticen la educación? Pero si yo fui a un colegio concertado Pero es que esta gente quiere privatizar también la sanidad y matar a todos los madrileños que sean pobres Y ahí sí que vas a palmarla Además, ¿tú qué quieres? ¿Que vuelva Franco? Pero si Franco está muerto Pero esta gente lo quiere resucitar Según lleguen al gobierno, van a formar una dictadura fascista y van a meter a los gays en campos de concentración ¿Para qué? Pues para intentar reconducirlos con terapia de conversión No sabía, tío Pues a ver si nos informamos un poquito, macho ¿No lees la última hora? El Twitter de Chenique no miente Además, que yo no quiero que esto se convierta en la Alemania nazi ¿En la Alemania nazi? Ahí gobernaba una persona como Ayuso Mandó a exterminar a los ancianos y a los enfermos como pasa en el Zendal ¡Era una dictadura! Como Cuba ¿Pero qué dices? En Cuba se hacen tres comidas al día y tienen el sistema sanitario más puntero del mundo Pero si tú nunca has ido Pero bueno, eso se sabe, lo sabe todo el mundo ¿Qué mundo? Pues el que lo sabe Además, ¿qué quieres? ¿Que se nos lleve esto de neoliberales y corporaciones? Esa gentuza solo viene aquí a explotar al currela y enriquecerse a costa del trabajador ¿Y el chaletazo de 600.000 euros que se ha comprado al coletas? Ese es otro tema, ¿vale? Ese dinero se lo han ahorrado con el sudor de su frente Aparte, Pablo está levantando el país ¿A dónde vas? A tomar por culo Cuidado, que su Ayuso lo quiere prohibir Que sí, tío, que lo que tú digas Eres muy brasas, ¿vale? Pero vota Podemos, tío ¡Sí se puede! Sí Venga, hasta luego Amigos, un vídeo espectacular Con esa retórica podemita Cómo son capaces de decir las cosas a la clara De que si no gana el Frente Popular marxista-leinista Pues más o menos vamos a tener aquí en España Y aquí en Madrid un régimen neonazi Lo que están intentando transmitir estos miembros de Podemos Un vídeo muy gracioso, la verdad que hay que decirlo, ¿no? Un vídeo donde se ha hecho una versión de lo que dice Podemos Pero que más o menos dice lo mismo Don Roberto Centeno ¿Qué pasaría aquí si un Frente Popular gobernara Madrid? ¿Usted seguiría viviendo en Madrid o se marcharía? Bueno, yo desgraciadamente tendría que seguir viviendo en Madrid Al menos mientras pudiera Pero lo que pasaría si gana el Frente Popular es muy claro Lo primero, señoras y señores, que tienen que tener muy presente Es que les van a pegar a ustedes un hachazo fiscal de 3.700 millones de euros Que es lo que ya había afirmado este mentiroso compulsivo Este auténtico payaso que es fray Gabilondo Porque hay que fastidiarse a Gabilondo Diciendo un día a y el otro día lo contrario Es que no te da vergüenza a la edad que tienes Eso fue lo que te enseñaron en el convento En el convento decías un día por la mañana una cosa y por la tarde la contraria Eso es de vergüenza, es de vergüenza El ridículo que hiciste el otro día Pero a lo que voy, señoras, lo que les va a pasar Primero, 3.700 millones de euros Que supone, ni más ni menos Que la presión fiscal sobre las familias más alta de toda la OCDE En segundo lugar, les van a poner un impuesto de patrimonio Y un impuesto de sucesiones Que son los más altos de todo el mundo conocido Y eso qué significa Significa, señoras y señores Que en el plazo de dos generaciones Ustedes se van a quedar sin nada Es decir, si tienen una vivienda se la van a quitar Si tienen un dinero ahorrado o unos bienes Se los van a quitar Porque eso se lo tendrán que dar a Hacienda Porque en ningún país del planeta Existen unos impuestos como estos Porque hay muy pocos donde exista Pero donde existe son muy pequeños En tercer lugar, en tercer lugar Le van a quitar la enseñanza concertada Para hacer una enseñanza que no va a ser una enseñanza Si no la van a cambiar por adoctrinamiento Y en cuarto y último lugar En cuarto y último lugar Van a perder ustedes todo tipo de libertades Porque estos son unos comunistas bolivarianos Y ya se pueden preparar Sobre todo la clase trabajadora La clase media Que han destruido ya la mitad de la clase media Ya se pueden preparar Porque van a engrosar las colas del hambre José Antonio Vera ¿Qué opina usted? Yo lo que veo es que Lo peor Lo peor es que Si suma la izquierda Y hoy lo ha dicho el CIS Y cuidado que están en ello Esto de que va a ganar Fijo Ayuso Y que va a poder gobernar con Vos Hay que verlo Es lo que muchísima gente quiere Y los que estamos aquí Creo que es lo que queremos Pero hay que pensar Que las cosas no son tan fáciles Y por tanto El partido no está ganado Hay que ganarlo el día 4 Entonces Si la izquierda por casualidad puede sumar El problema principal Es que el programa que se va a cumplir Es el del señor Pablo Iglesias Porque si fuera todavía el de Gabilondo Bueno, en fin Sería un programa duro Desde el punto de vista fiscal Etcétera, etcétera No, no Pero es que va a ser el del señor Iglesias Y por supuesto Toda esta imposición durísima Que ya ha anunciado esta semana El partido del señor Iglesias Podemos Con 10 nuevos impuestos O con 4 o 5 nuevos impuestos Más otros que serán Nuevamente cobrados a la gente Porque los van Van a quitar las bonificaciones Y los van a añadir Como impuestos nuevos Pero aparte de eso Hay una cuestión que es tremenda Que es el gasto Lo que van a hacer con el gasto ¿Cómo van a incrementar Considerablemente el gasto? ¿En qué? Pues una Medio centenar de chiringuitos Tipo Hay un total de 13 observatorios Observatorio del hombre De la mujer Del niño Del perro Observatorio del árbol En fin Esto es hablar por hablar Pero efectivamente Los observatorios Los tienen así puestos Observatorio significa Que al final Hay una serie de personas Que van a cobrar Por estar ahí En ese observatorio ¿Haciendo qué? Nada Informes Y les van a pagar por eso Bueno Bueno pues se van a crear Más empresas públicas Más observatorios Más comisiones Más organismos De todo tipo Para incrementar el gasto Y efectivamente Para que las cosas En la Comunidad de Madrid Al final Porque eso es una especie De voto cautivo Al final La Comunidad de Madrid Siga siendo socialista Y comunista Durante muchísimo tiempo Porque esas personas Que van a vivir De ese dinero subvencionado Lo que se pretende Es que sigan votando De por vida A esos partidos Como ocurre por cierto En Venezuela Amigos Pues la verdad Que vimos un debate Donde pasó algo Desapercibido Pero yo eso lo digo La pistolera La pistolera más rápida Del oeste La candidata de Más Madrid Dijo claramente Que todos los hombres Que todos Todos los hombres Incluido su padre Sus hijos Si los tiene Sus familiares Son unos violadores Eso lo dijo Y nadie dijo Ningún ¿Cómo se puede consentir Eso? Que haga una acusación A la mitad de la población De delitos Tan Desecables Como la violación Pero el mejor momento Del debate Lo hemos visto al principio Los trascas De la señora Ayuso A la señora Iglesias Fue la declaración De amor De el señor Gabilondo A la señora Iglesias Le hizo una declaración De amor Amigos Única Y más o menos Dijo que las fuerzas Del progreso Las fuerzas Del bien Acabarían con el fascismo Se lo traduzco Que el Frente Popular Socialcomunista Va a acabar con la libertad Y la riqueza en Madrid Vamos a escucharlo Yo me dirijo A los votantes De Ciudadanos Que quieren otra cosa Quieren un gobierno serio Y limpio Para que Junto a los progresistas Y junto a los demócratas Votemos otro gobierno distinto Y desde luego Me dirijo también Explícitamente A Mónica García Como más Madrid Sumamos Y creo en un gobierno Progresista Y creo que podemos gobernar Y me dirijo también A Unidas Podemos Confío contar Con el apoyo De Unidas Podemos Para frenar Cerrar el paso Al gobierno de Colón Pablo Tenemos 12 días Para ganar las elecciones Bueno amigos Esto es un adelanto Esto es un adelanto De lo que puede pasar Pero primero Quiero saber la opinión Antes de ir Al meollo La cuestión La opinión De lo que dijo El señor Gabilondo A los dos invitados Que tenemos hoy aquí Don Roberto Bueno Vamos a ver Me parece una vergüenza Es decir Este miserable Este fraile Que en el convento Lo único que aprendió Fue a mentir Como un bellaco Que es Es que dijo Totalmente lo contrario Hace nada de tiempo Y ahora ha cambiado De opinión Pero además Lo que más me preocupa Es el tono En el que lo dijo Porque significa No solo Que va a contar Con 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 el Coletas Con este miserable Que ha sido financiado Por los regímenes Narcoterroristas De Sudamérica Que quiere la destrucción De España Es que prácticamente Lo que hacía Si te fijas bien Si se fijan bien Ustedes Se estaba poniendo A sus órdenes Que es lo que le debe Haber dicho Sánchez Es decir Oye Tú serás presidente Tú serás presidente Digamos Pero el que va a mandar Ahí va a ser el Coletas Es decir Que un tiparraco Miserable Bolivariano Que va a sacar Diez escaños Va a ser el presidente De la Comunidad de Madrid Si ustedes No lo impiden Yendo a votar en masa El día 4 Más o menos Como estaba ocurriendo Ya en el gobierno de España Que el señor Iglesias Con 30 escaños Estaba condicionando Completamente Todas las políticas Y efectivamente Eso es lo que se va a producir Y el señor Gabilondo Que había querido engañar A todo el mundo Diciendo Que de ninguna manera Él iba a pactar Con este Iglesias Pues ahora ya sabemos Lo que ya sabíamos Por lo demás Lo que pasa es que El tipo Pues en fin Como intentó Pues eso Trasladar un mensaje Diferente a la gente Pero sabemos Que van a pactar Y que están Organizando Ese pacto De la izquierda Y que cuidado Cuidado Que como movilicen Y que están en ello A toda la izquierda Cuidado Que pueden ganar El pescado No está vendido Pues el señor José Antonio Vera Tiene toda la razón Del mundo Amigos Porque todo esto Está en manos De 600.000 indecisos Atención a esta noticia Del mundo Dice que son muchas Las incógnitas Que aún rodean Las elecciones En la comunidad de Madrid Alcanzará Isabel Díaz Ayuso La mayoría absoluta Podrá conformar A la izquierda Una alternativa De gobierno ¿Qué influencia Tendrán los líderes Nacionales Especialmente Implicados en la cita? ¿Entrará Ciudadanos En la Asamblea de Madrid? Todo esto se cedirá En las próximas semanas Y las respuestas A todas las preguntas La tienen Esos 600.000 Madrileños Que están todavía Indecisos Y no saben Lo que van A votar Por lo tanto Como decía El señor Gabilondo Hay partido Y como decía Don Roberto Centeno Hay que votar En masa Porque La señora Ayuso Ganará Si hay un voto En masa Directamente De todos los madrileños Para acabar Con el Frente Popular Si las cosas Están muy igualadas Atención Que tenemos El manual Aquí Del pucherazo Tenemos aquí El manual A ver si no lo ponen Ahí tenemos El manual Del pucherazo Amigos Y el primero Es falsificación Del censo electoral El segundo punto Es el fraude Del voto por correo El tercero Que ya lo tenemos En la cocina De las encuestas Para preparar Mentalmente A la población Al resultado Del pucherazo Lo acaba de hacer Tezanos Con las encuestas Del CIS El cuarto punto Será no realizar El escrutinio general Con la colaboración De los magistrados De las juntas electorales En este caso De Madrid Los datos Del día de la votación Son manipulados Ordenador Vía Indra Y por último La ley electoral En ningún lugar Contempla Que haya que utilizar Un sistema informático Especializado En la gestión De voto Importante Porque este es el manual Ahora vamos a conectar Directamente con la señora Pilar Baselga De momento No vamos a conectar Pero en breve Vamos a conectar Porque amigos Ya tenemos Que el Partido Socialista Tiene controlado El censo electoral Primer punto Ya lo tiene controlado El segundo punto Controlado Correos Tiene al señor Serrano Íntimo amigo Del señor Sánchez Correos El tercer punto Del Manuel Del Pucherazo Pues estamos hablando Del señor Tezanos Y el CIS Controlado del CIS ¿Y qué dice el CIS? Pues le voy a decir Lo que dice el CIS El CIS sale Al rescate Y llega A augurar Un gobierno De izquierdas En Madrid Atención A esta Noticia El barómetro Del Centro De Investigaciones Sociológicas No se han dado Con nimedades Y ha vaticinado Una mayoría absoluta De izquierdas Con la suma Del Partido Socialista Más Madrid Y si podemos Augurando En el escenario Más favorable Para los intereses De Sánchez Un resultado Que podría llegar A los 73 escaños Ahí lo tienen amigos Atención a esto Que es muy parecido A lo que hizo El señor Tezanos Y que acertó En Cataluña Miren ustedes Pongan boca en boca De nuevo Ahí lo tenemos El señor Tezanos Nos empieza a hablar De horquillas Entre 54 y 56 ¿Vale? Señora Díaz Ayuso Podría gobernar Si Vox Tuviera 13 Pero también está dando Una perdida Que puede perder La derecha Y luego Empieza a meter Horquillas Al Partido Socialista Donde ellos Se van a mover Dándole ya Y anticipando A la opinión pública Que puede ganar Las izquierdas Ahí lógicamente Desaparece Ciudadanos Dándole casi Un 4 con 5 Del voto O sea que Estaría ahí Ahí Por lo tanto Amigos Tengan esto en cuenta Porque el señor Tezanos Acertó el porcentaje exacto Del señor Y ya en las elecciones De Cataluña Y vamos a conectar ya Con nuestra invitada Con nuestras especialistas En pucherazos Con la señora Pilar Baselga Buenas noches Pilar ¿Cómo estás? Buenas noches Pues muy bien Y encantada De que me recibáis Y mando un abrazo Muy fuerte A Roberto Centeno Porque ha ayudado mucho A que la gente Se dé cuenta Del fraude Que se nos viene encima Doña Pilar Hemos puesto El manual Un manual Que usted ya va A rajatabla De cómo se hace Un pucherazo Pero Queremos que usted Nos explique Por qué los ciudadanos De Madrid No se tienen que fiar Y sobre todo Ya no se tienen que fiar Cuando a las claras El señor Tezanos Ha cocinado Y nunca mejor dicho Una encuesta Para decirle A la opinión pública Más o menos De que da lo mismo Que hay un voto Basivo al señor Ayuso Que el que va a ganar Es el Frente Popular Si es gravísimo Gravísimo Lo que está pasando En España Y gravísimo Que periodistas Que tienen mucha repercusión Como pueden ser Jiménez de los Santos Hablen O Luis del Olmo Que hablen De que el sistema electoral Español es perfecto Que no se puede defraudar Cuando es Absolutamente Vamos Evidente Evidente Y además Tal y como Os hemos mandado La receta Del pucherazo Es que contiene Todos los ingredientes Lo han hecho fenomenal Y hay que saber Que esto De poner En lugares claves Amigos íntimos Lo hizo nada más Llegar a la Moncloa Pedro Sánchez Colocó a un nuevo Director de correos A un nuevo director Del INE Es decir Del censo Y a un nuevo director Del CIS Y entonces Con esto Esto Y luego La colaboración De todo el mundo Porque es que Los partidos políticos También colaboran Es decir Nosotros votamos X No vamos a El domingo O en este caso Vamos a votar Un martes El 4 de mayo Pues el 5 de mayo O el 4 de mayo A las 12 de la noche Ya van a estar Todas las televisiones Dando los resultados Cuando es imposible Que se den los resultados Porque ese día Se ha votado Entonces no sirve De nada votar Si no se suma después El día de las votaciones Pilar Vamos a ir por partes Para que la gente Se entiende Por un lado Yo tengo aquí el manual Que tú nos has mandado El manual del pucherazo Por un lado Hay que controlar El censo electoral Que ya lo hemos dicho Controlar el voto Por correo Controlar el CIS Y por medio de encuestas Pues condicionar A la opinión pública Pero una vez Que la gente vota Donde se vota Hay apoderados De ambos partidos Interventores Hay vocales Hay presidente Ahí se hace todo normal Digamos Ahí no hay ningún problema Según vosotros El pucherazo Puede venir Tanto de un voto Por correo Sin control O ya Ahí in situ Que las personas Que pasan los datos Digamos Los resultados De las actas Pues se puedan cambiar Esos resultados Por medio de una empresa Como INDA Y luego posteriormente Este fraude Que se haría Pues estaría Totalmente reflejado Cuando se hace El escrutinio De esas actas En las juntas electorales Donde los jueces Que están allí Y que tienen que hacer Un recuento entero De todas esas actas No lo hacen Directamente no lo hacen Solo abren algunas actas Y directamente Dan por bueno Los datos Que les ha dado Intra Sin verdaderamente Hacer una revisión Exacta de esto Claro Porque el escrutinio General Hay que saber Que se tarda mucho Porque en Madrid Son 7600 actas Hay 7600 actas 7600 urnas Entonces claro Es un trabajo ingente Y eso son Tres o cuatro días Y ellos quieren terminar En un día Yo estuve en el escrutinio General de Gerona Y como apoderada De un pequeño partido De Gerona Que nos ayudó Y la magistrada Me dijo directamente Que ella Que no iban a hacer El escrutinio general Tal y como manda la ley Porque si no No terminamos hoy Esa frase me dijo Y digo ¿Por qué tenemos que terminar hoy? Y no me contestó Ellos hay que saber Que los magistrados Cobran 2700 euros Por el procedimiento electoral Y los Hasta los 2700 2500 2200 Y hasta El secretario Llano Judicial El secretario Llano Pues ese también Cobra 1100 euros De gratificación Además De su sueldo Como funcionario Entonces realmente No hay motivo Para que no se realice Pero no lo van a hacer Y van a declarar O sea Y os garantizo Nosotros lo sabemos El 4 de mayo Van a decir La victoria Y la van a dar Yo lo estoy Yo ya sé Ya lo han Ya lo han cocinado Ya está pactado Ya está decidido Y no van a hacer El escutinio general Y además El problema está Como ha pasado En Cataluña Que hubo 300.000 votos Por correo Es una barbaridad 300.000 votos Por correo Es una barbaridad Probablemente Incluso inventados Porque como manejan El censo El censo quiere decir Que es que se inventan Los españoles Se fabrican Y entonces Esas personas Fabricadas Que votan por correo Entonces Ese fraude Es indetectable Porque aparecen O sea ¿Entendéis? Aparece En las listas De las mesas Cuando llega El voto por correo Pues este voto Pues sí Pues sí Pues perfecto Es que es imposible Detectarlo Está muy bien hecho Esto es ingeniería electoral Ingeniería electoral Y esto no se lo ha inventado Pedro Sánchez Tiene un equipo Y ya sabemos Que Soros Se metió Con un 10% Creo En las acciones De Indra Cuando hubo Las elecciones En el 2019 Y cuando terminó El 10 de noviembre Y ya había colocado A Pedro Sánchez Pues ya vendió Sus acciones Quiero decir Que es descarado Todos sabemos Que rompiendo España Que Soros está Trabajando para la destrucción De España Y esto forma parte De ello Entonces Vamos a Quédate con nosotros Porque vamos a pasar A nuestros invitados Que quieren dar su opinión Sobre lo que están escuchando Y hacer algún tipo de pregunta Imagino José Antonio Porque lógicamente Esto que estamos oyendo Que está denunciando La responsable De elecciones transparentes Es muy grave Estamos hablando No solo De que Puede haber manipulación Del censo Manipulación De las encuestas Manipulación Del voto Por correo Sino que puede luego Haber una manipulación informática Y luego refrendada Esa manipulación Porque directamente No hay escrutinio Los jueces No quieren contar Uno por uno Las actas que hay En las elecciones Sí Yo le quería preguntar Más que opinar Le quería preguntar Dos cuestiones A Pilar Una Sobre esto último Que acaba de comentar De que acaba de comentar Usted Don Jesús Que es el tema De cómo se llega A la conclusión De que efectivamente El voto Ha podido ser manipulado Y qué se puede hacer Si se puede hacer algo O es Si se llega a esa conclusión Quienes están Ahí tratando De Averiguar Que se ha producido Pues una manipulación grave En el En el Conteo Y en el voto Si se puede hacer algo No se puede hacer nada Y después del tema Del voto por correo Porque yo solo he votado Una vez por correo Hace ya Pues bastantes años Pero en fin Yo en aquel momento Me tuve que identificar Con mi DNI Etcétera Etcétera Y entiendo Que si eso Sigue siendo igual Pues hombre No sé si ofrecería Unas garantías Pero eso se ha cambiado ¿Es así o no? ¿Cómo es? Doña Pilar ¿Ha escuchado? Sí No muy bien Pero creo que sí Entonces ¿Cómo tenemos la seguridad De que hay fraude electoral? Porque primero Como les he dicho ¿Por qué hay tanto interés En que el director de correo Sea la mano derecha De Pedro Sánchez? ¿Por qué hay tantísima publicidad Para que la gente vote por correo? Ahora se han inventado una cosa Que es totalmente ilegal De hecho nosotros Elecciones transparentes Se presenta Yo soy la cabeza de lista A las elecciones Con el partido UDEC Unidad de Centro Y como partido Vamos a pedir A la Junta Electoral Central Que devuelva Al voto por correo La custodia que tenía O sea La ley electoral Está hecha en el año 85 Cuando Correos Pertenece al Estado Y los empleados Son funcionarios Resulta que Eso ha cambiado Y es Una empresa semiprivada Que Y los funcionarios No son ya Hay muy pocos La mayoría son empleados Ahora se han inventado La modalidad de voto En moto Es decir Como Telepizza Pues te traen el voto a casa Y se lo llevan Entonces eso Es una aberración Una aberración Esto Imagínense que nosotros Vamos a A votar Y hay un señor en la puerta Que dice No se preocupe Yo le meto el voto En la urna Nosotros diríamos Pero usted ¿Quién es? ¿Me puede explicar eso Del voto Por el estilo Telepizza Del motorista ¿Puede explicar Lo que consiste? Pues consiste Quieren hacerlo Lo más fácil posible Y lo más cómodo posible Para que la gente Entregue su voto Sin ningún tipo de custodia Entonces Si tú Con esto del COVID Pues han inventado algo Que es que El cartero Que no se sabe Si es cartero O simplemente Un empleado Que han contratado Con una moto Va a tu casa Te entrega el sobre Le das Te dan las papeles Le metes dentro Y él pasa A buscarlo Y se lo lleva Y sabemos Porque nos lo han contado En Cataluña Que llegaba el cartero Porque había una persona Que era mayor Que había solicitado Votar por correo Y votar en casa Y al final Se llevaban los votos De toda la familia Lo que es Totalmente ilegal Porque los otros No habían pedido El voto por correo Según la ley electoral El voto por correo Debe ser Digamos Como una emergencia Si no te queda Más remedio Porque estás desplazado Porque estás trabajando En otro lugar Que no es tu lugar De votación O porque te encuentras Impedido por temas de salud Pero es que eso Ya no es así Ahora es Vota por correo Que te lo vamos a buscar En moto Y es mucho más cómodo Eso es una vulneración Total de la ley Y por eso nosotros Vamos a pedir Y ya lo hemos entregado A la Junta Electoral Central Que devuelva El primero Que se suprima El voto en moto Que eso no se puede hacer Porque a ver ¿Qué garantía hay? Si yo le entrego A un cartero Un voto ¿Se pasea por las calles Con mi voto? Cuando tú vas a votar Personalmente Nadie puede tocar El voto Ha quedado claro Le voy a dar la palabra A don Roberto Centeno Que quiere hacer Una apreciación A lo que esto está diciendo Sí Una amplia apreciación Bueno primero Pilar Muchísimas gracias Por lo que has dicho De mí Vamos a ver Efectivamente Es lo que dice Doña Pilar En el voto Por el cartero El motorista Es que Da lo mismo Él puede llevar No solamente un voto Sino que puede llevar Una saca de votos Y porque él va A un sitio Que le han dicho La gente de Moncloa Que vaya Pero bueno Vamos a ver ¿Esto tiene arreglo O no tiene arreglo? Pues tiene Un perfecto arreglo Esto lo pueden arreglar Los señores del PP Y los señores de Vox Si dejan de ir a por uvas Y se lo toman en serio Porque el tema Es relativamente Es laborioso Pero muy sencillo De hacer Voto por correo El voto por correo No solamente Que tengan el censo Es que El señor Iván Redondo Tiene una lista De un millón Trescientas mil personas Que no han votado En veinte años Y para cambiar El sentido del voto Con treinta o cuarenta mil votos Puede hacerlo O sea que lo tiene facilísimo Lo va a hacer Con toda seguridad ¿Cómo lo pueden detectar? Muy sencillo Vamos a ver En las siete mil mesas O urnas Que hay Que habrá en Madrid En todas ellas Hay personas del PP O personas de Vox Bien Lo primero que tienen que hacer Es una fotocopia De la Por la mañana Al principio Ellos reciben una lista De las personas Que van a votar En esa En esa mesa Y figuran Todos aquellos Que van a votar Por correo Por lo tanto Señores del PP Señores del PP Señores de Vox Tienen ustedes La lista De todas las personas Que votan por correo Con nombres Apellidos Y DNI Lo tienen Porque lo tiene su gente Lo primero que tienen que hacer Es que eso Tiene que ir Dar instrucciones A su gente Que eso vaya inmediatamente A las sedes De los partidos Y que se van a encontrar Con siete mil listas Siete mil listas Que unos cientos de personas Pueden manejarlas En cuestión de horas Vamos al grano No, no, no Pero voy al grano Pero déjame Que el tema Este es el guía de la cuestión A ver Si no lo digo Estos no se enteran de nada Porque los del PP Y los de Vox Están a por uvas Bien Lo que tienen que hacer Eso es lo primero Una vez que tengan la lista De la gente Que haya votado En Cataluña Votó el 10% Aquí probablemente Que es una salvajada Porque normalmente votan el 2 O el 2,5% Aquí vamos a poner Que vote El 4 o el 5% Bien Estamos hablando De 150 mil votos 150 mil Bueno Elaboran una lista Con todos los señores y señoras Que han votado por correo Y entonces Cogen el teléfono Al día siguiente Si es que hay un fraude Cogen el teléfono Y empiezan a llamarlos A estos señores Con que llamen a una muestra Del 20% Es más que suficiente Representativa De lo que se van a encontrar Y le dicen Oiga don fulano Mire Yo le llamo de la mesa tal Donde usted ha votado Por correo Y tenemos una pequeña duda ¿Usted ha votado realmente Por correo? Y entonces No le van a preguntar A quién ha votado Porque eso no tendría sentido Pero sí, sí ha votado Y Yo diría Que 9 personas De cada 10 En vez de colgarle el teléfono Le dirán Pues sí, efectivamente Yo he votado por correo O le dirán No, mire usted Yo no he votado por correo Esa sería la solución De esa manera Tú coges Con una muestra Hay otra manera Del 20% Perdona, déjame que termine con ello Muy rápido Roberto Que tenemos la lista esperando Vamos a ver Pero es que si no lo explico No los entiendo Si necesito mi tiempo Para ello Estamos jugando Estamos hablando aquí Del Santa Santoro Vale, de acuerdo Por lo tanto El tema del voto por correo Señores del PP Y señores de Vox Lo pueden ustedes Controlar Con las listas De la gente Que vota por correo Que las tienen Que las tienen ustedes No se la tienen que pedir a nadie La tiene su gente La que está En los colegios El otro El voto La manipulación De las actas La manipulación De las actas Tres cuartas De lo mismo Cuando se termina La votación Y ya se han metido Los votos por correo Y todo lo demás Y se contabiliza Bueno Tienen que firmar Las actas El presidente De la mesa Y los vocales Que están allí Esas actas Van directamente Al PP Y a Vox Todas las actas Todas las actas Y una vez que vayan Las 7000 actas Al PP Y las 7000 actas A Vox Se cogen Y los comprueban Ustedes Comprueban El número de personas Que ha votado Cada cual Y por Bueno Mejor dicho El que les ha votado A ustedes Les importa Una higa Quien ha votado Más Madrid O Alcoletas El que ha votado Los que han votado Al PP Lo saben perfectamente Porque están en las actas Si el número de votantes Que están en las actas Que ustedes las tienen Señores del PP Y señores de Vox Las tienen Porque las tiene su gente No coincide Con el que ha dado Indra Después Ustedes con eso cogen Van al jugado de guardia Y se ha acabado La presente broma En pocas palabras Van a ir A un fraude masivo Pero ustedes Señores del PP Y señores de Vox Si es que se lo toman en serio Y no andan A por uvas Que es lo que están haciendo ahora Pensando que las elecciones Las van a ganar En los mítines O porque va mucha gente A escucharles O por lo que sea O porque lo dicen Las encuestas Que lo dirán probablemente Y ustedes no lo hacen Les van a meter un gol Por todas las cuadras Y tienen la manera De evitarlo Total y absoluta Así que pónganse las pilas De una santa vez Ha quedado muy claro Doña Pilar Lógicamente Lo que dice don Roberto Centeno Sería una forma Muy clara Por ejemplo De controlar Las actas Y que a la hora De hacer el escrutinio general Pues más o menos Ya tuvieran esas actas Y vieran que coincide Con los resultados O sea Que ese trámite De las actas Y que pase por Indra Y que haya una manipulación Eso se podría controlar Perfectamente Si Hace falta Aquella voluntad El problema es Que hemos llegado A la conclusión Que no hay voluntad No hay voluntad De controlar el fraude electoral Por parte de ningún partido Y la prueba está Que el voto por correo Lo ha pedido Ayuso Ha pedido Voto por correo Que hay folletos Y anuncios Por todas partes De que voten por correo No solamente Bueno Sánchez Y Podemos Y Podemos A la bestia Pero Ayuso también Y luego Por omisión también Es decir Vox no ha abierto la boca Cuando nosotros Hemos colaborado con ellos Y les hemos explicado todo O sea Lo saben perfectamente Vox saben perfectamente Lo que está pasando Porque solo hemos contado nosotros Porque queríamos Que ellos nos ayudaran Y colaboraran con nosotros Y Sí Entonces Es así Quiero decir Hay otro Además lo que dice Roberto Que está muy bien Lo de llamar por teléfono A los votantes Se puede hacer a posteriori O sea que no No hay problema Se puede hacer a posteriori Si lo quisieran O hay otra manera Que eso sería Por pedido de los partidos Es que El voto por correo Se Se escrutara Por separado No se mezclara Con lo que hay en la urna Porque si pongamos Estamos en En un municipio Donde la gente Es más bien de derechas Pues Tiene La urna Unas características Un porcentaje de votos Entonces se debería Escrutar el voto Voto por correo Aparte Abrir esos votos Y hacer el escrutinio Del voto por correo Como se hace el escrutinio Del voto cera Es decir El voto Que viene del extranjero Entonces claro Si Tiene Un municipio Tenemos un 50% De voto de derecha No tiene Por correo Venga Y haya un 70% ¿Entiendes? Entonces ahí ya se vería Perfectamente Que ahí hay tongo Esa sería una manera O también hay otra manera Es que el voto por correo Se ¿Cómo se llama? Se Se precinte Se custodie Se precinten las Y que la gente ponga Si se empeñan Yo les pido por favor Que es mejor no votar Porque O votas Y la abstención Es peor O sea Si no puedes Ir a votar Es mejor no votar Porque si votas por correo Ese voto Se va a robar sistemáticamente Porque además Lo que es increíble Es que el sobre El sobre Donde metes Tu sobre con la papeleta Se abre fácilmente Está diseñado Para que se pueda Abrir fácilmente No me digas tú Cualquier sobre Tiene una seguridad De que si lo abres Lo rompes Pues justamente El sobre del voto por correo Tiene un sistema Que permite abrirlo Fíjate tú Que casualidad Doña Pilar Baselga Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Aquí en el mundo Al rojo Un fuerte abrazo A vosotros Muchas gracias Don José Antonio Vera Pues usted ha escuchado Opiniones Usted que es un hombre Muy cabal Tiene un poco De esperanza Porque claro Si nos van a dar Un pucherazo De estas dimensiones Como lo que está aquí Alumbrando Apaga y vámonos Yo no puedo hacer Afirmaciones rotundas Sobre este tema Porque yo no lo he estudiado Como lo tiene Bastante estudiado Don Roberto O como lo tienen estudiado Parece en elecciones transparentes Y por tanto No puedo hacer Unas afirmaciones rotundas Como ellos hacen Pero sí digo Bueno Ha comentado Doña Pilar El tema De que si Ayuso Ha hecho Es que no tiene No tiene más remedio De hacer propaganda Porque la ley Se lo exige Es decir Por ley Tiene que hacer Una convocatoria O tiene que publicitar Que el voto por correo Es una opción Para la gente Porque es una opción Para la gente Y cualquier partido Tiene Y sobre todo Todas las instituciones Pues no tiene más remedio Que hacerlo Cuestión diferente Es lo que ha dicho Que es mejor Que no se vaya a votar Yo tampoco puedo Estar de acuerdo con eso Yo creo que Hay que votar Y lo que hay que intentar En estas elecciones Y a la vista De estas posibles Digo entre comillas Irregularidades Que a mí me ponen La verdad Me sacan de quicio Porque entiendo Que en un país Avanzado democráticamente Como debería ser el nuestro Esto tendría que ser Absolutamente imposible Pero como nos jugamos mucho Yo digo Que toda la gente Vaya a votar Presencialmente Pero presencialmente Que con su mascarilla Que no pasa nada Con el gel Que se vaya a votar Presencialmente Y a los partidos Les diría que me parece Esto que ha aportado Don Roberto Me parece muy interesante Es decir Que el día después Efectivamente De una manera aleatoria En un porcentaje ¿Por qué no? Vamos a hacer una comprobación Porque no pasa nada Por comprobar Todo lo contrario Si todo está bien Perfecto Todo está bien Pero si nos salen Un montón de casos De personas Que dicen No, no Es que yo no he votado Por correo Ah, oiga Aquí pasa algo raro A mí esto me parece Muy buena idea Y desde luego animo A que desde luego El Partido Popular Y Vox Pudieran hacer eso Porque tampoco Me parece tan complicado Y una última cosa Que tengo que decir Sabe usted Que el Partido Socialista En todos los centros De mayores Lo está llenando De carteles Para el voto Por correo Sí, sí, sí Cosa que antes No se ha hecho Está metiendo carteles Está pidiendo En la famosa pancarta De callao Que se vote por correo Pedro Sánchez También lo está pidiendo Presidente de Asturias Principio De puchero O sea Las fases De un fraude electoral De un pucherazo Los pasos Lo están dando Es que como dice Don Roberto Centeno O sea ¿Qué es lo que pasa Que no se entera Vox y Partido Popular? A mí me inquieta muchísimo Porque lo que tenían que decir Es señores No hay ningún problema Vayan ustedes a votar Queremos que todo el mundo vote Porque es la fiesta De la democracia Por tanto Que todo el mundo vaya a votar Que no hay garantías Que con mascarillas Con la distancia Con los geles Etcétera, etcétera No pasa absolutamente nada Sin embargo En ese sentido No hacen ninguna apelación Es decir No dicen a la gente Vaya usted a votar Que no va a pasar nada Lo que dicen simplemente es Bueno Voten por correo Y voy A mí todo esto Y es súper seguro Y claro Y cuando vemos esto De que efectivamente Puede ir un motorista A tu casa Y se puede llevar Uno, dos, tres No sé cuántos Es que No sé Los partidos Tienen estudiado esto De verdad Porque yo no soy Un especialista en la cuestión Pero todo esto Que se ha comentado Yo no sabía Lo de que un motorista Puede ir Como el telepisa Y se lleva el voto Por correo de tu casa Me parece un poco Me parece un poco escandaloso Es que No sé qué garantías hay De que efectivamente Se va a controlar Por parte De todas las personas Que tienen que controlar Que ese voto Lo ha emitido una persona Y que Va donde tiene que ir Y que efectivamente Se comprueba luego El resultado de ese voto Y un último matiz Que el escrutinio general No se haga Bueno Ya van 20 años Sin hacer escrutinio general Sí A mí me parece O sea Que no se cuenten las actas Me parece que efectivamente Eso es una anomalía Que el escrutinio general Sea cuando sea Se tenía que hacer siempre Porque es una obligación Simplemente Para confirmar Para reiterar Que las cosas están bien Oye Y si hay algo Que no está bien Que tampoco tiene que ser algo Hombre En algunas elecciones Estén muy reñidas Muy reñidas Muy reñidas Pues sí A lo mejor resulta Que es importantísimo En general Si el resultado Es de mucha diferencia No va a pasar nada Pero sería una obligación Que se hiciera El escrutinio general Bueno Vamos a ver Yo esto Esto último Creo que es un error Yo creo que las actas Se cuentan todas Otra cosa es Cómo se suman Así que no vaya a entrar No Lo dice Pilar Pilar Ya pero No lo sé A recuentos Ya ya Pero que A mí no me consta Que no se suman Entonces Si a ellos les consta No sé por qué No lo han denunciado Y sobre todo Los partidos Los partidos perdedores No sé por qué No lo han denunciado Porque insisto Es que ellos tienen En la mano Los instrumentos Para hacer fracasar El tema No tiene razón Doña Pilar Cuando dice Que la gente no vote No hombre no Pilar Querida Pilar Si vota Y van redondo Por ellos Da igual Que no vayan a votar Porque para eso Está Iván Redondo Y el 1.300.000 Personas que tienen Una lista Con carnet de identidad Vota Iván Redondo Y sus 100 mariachis Por ellos No hay ningún problema Y el motorista No se lleva un voto Se lleva una saca De votos Y luego se mezclan Y dices Pilar Dice Pues que no se mezclen Pues sería lo ideal Pero Pilar Eso es demasiado tarde Eso Eso ya no es posible Entonces Lo que puede ser No puede ser Y además es imposible Es decir No se pueden contar Los votos Diferencialmente Ni nada Entonces no nos metamos En cosas Que son imposibles Metámonos En lo que es posible Y lo que es posible Lo vuelvo a repetir Señores del PP Señores de Vox Primero A primera hora de la mañana Todos los representantes Suyos en las 7000 mesas No lo repito Pues que lo mande Pues que se pongan las pilas Que tienen en su mano Tanto el frenar el voto por correo Como el contabilizar manualmente Todas las actas Que 7000 actas Se contabilizan muy rápidamente Con 100 o 150 personas Pues queda muy claro Lo que ha dicho Don Roberto Docenteno Si hay voluntad Puede haber unas elecciones transparentes Y lógicamente Pues todos quedamos tan contentos Porque así no dejamos lugar a la duda Vamos a cambiar de tema Y yo quería preguntarle A Don Roberto Docenteno Ya que lo tenemos aquí Sobre un demoledor informe Que cuestiona la legalidad De la armonización fiscal de Sánchez Ahí tenemos la noticia Y nos la ponen en pantalla El gobierno de Pedro Sánchez Amigos Insiste en armonizar Los impuestos De las comunidades autónomas Para así forzar a Madrid A subir impuestos Los datos presentados La pasada semana Por el Instituto de Estudios Económicos Son demoledores La región gobernada Por Díaz Ayuso Es junto a las provincias vascas La única Que presenta un mayor grado De competitividad fiscal Que el promedio europeo Sin embargo La administración de Sánchez No ceja en su empeño E insiste En explorar nuevas fórmulas Que eleven la presión tributaria En la región gobernada Por Isabel Díaz Ayuso A pesar de que el electorado Lleva más de 25 años Eligiendo al Partido Popular Y a sus políticas De reducción de impuestos El Ejecutivo Pretende revertir La autonomía madrileña Y forzar a Sol A aplicar más tributos A sus contribuyentes Don Roberto Centeno ¿Es legal Esta armonización fiscal Que pretende Sánchez? No Es totalmente ilegal Lo ha en contra De lo que es El estado de las autonomías Si quiere Armonizar Señor Sánchez Si usted quiere Armonizar La fiscalidad Lo que tiene que hacer Es eliminar las autonomías Y ir En un estado Descentralizado Pero centralizado Tipo Francia O como era España En otra época Y entonces Así Usted lo armoniza Pero si hay autonomías Que tienen Autonomía fiscal ¿Cómo narices Va a decir usted Que Eso Que usted Quiere armonizar Además es mentira Porque los vascos No le van a dejar Y luego usted Se va a bajar los pantalones Porque necesita sus votos Pero ese no es el tema Señoras y señores El tema es Que estos señores Mienten como bellacos Cuando dicen Que España Tiene una presión fiscal Reducida Eso es mentira Porque lo que miden Es La cantidad de dinero Que se recauda Partido por el PIB Pero eso No se puede medir así Por muchas razones Que ahora no tengo tiempo De explicarlo Por lo que hacen La OCDE Y todos los organismos Y la Unión Europea Es medir la presión fiscal Sobre las familias Y sabe usted ¿Saben ustedes Señoras y señores Cómo estamos? La presión fiscal Sobre la familia media española De matrimonio Y dos hijos Es la tercera más alta De la OCDE La tercera más alta De la OCDE En el impuesto En toda otra serie De impuestos Como por ejemplo El impuesto de sucesiones O el impuesto de patrimonios España es el más alto Pero como digo Diez veces más alto Que aquellos pocos países Que lo tienen Que son muy poquitos Porque dicen No, es que hay otros países Que lo tienen Sí, pero con la décima parte De impuestos Entonces Es un verdadero escándalo Si ahora suben Si gana el Frente Popular Y suben la presión fiscal En Madrid Seríamos el país El primer país del mundo Con mayor presión fiscal Sobre la familia media Eso que lo sepan ustedes Porque le van a llevar a la ruina Aparte que como he dicho antes Y se lo vuelvo a repetir Con el impuesto de sucesiones Que quieren poner en Madrid En dos generaciones Les habían esquilmado Todo lo que ustedes Hayan podido ahorrar En toda una vida O en toda una generación Pues ahí tenemos Las palabras de don Roberto Las sabias palabras De don Roberto Centeno Analizando esta noticia Pero vamos a cambiar de tercio Porque ya nos tenemos Que ir a publicidad Y no quieren irme Sin pasar Que vean ustedes Esta noticia Dicen que la grave crisis Íntima Entre Iglesias E Irene Montero En plena campaña Y con Lili Bestringe de fondo Unidos Podemos Acaba de vetar A Irene Montero En la campaña De la Comunidad de Madrid Solo ha salido Un día presumiendo De lenguaje inclusivo Y ya ha dado munición A las redes Y a la oposición Para atacar A la formación morada Y para señalar al partido No es bueno para el partido Dejan claro Fuentes cercanas Al núcleo duro de Podemos Que saliera Montero Hablando de hijos Hijas e hijes Y de todos Todas y todes No hace más Que hacer el ridículo Y dejar muy mal al partido No es la primera vez Que Irene Montero Habla Y solo levanta críticas Incluso desde dentro Las dudas surgen Sobre por qué Día un discurso Tan polémico Y a sabiendas De que suscitaría Críticas De sus rivales Y desde dentro De la formación morada Desde el partido Aseguran Que ella se cree Todo lo que dice Y que consideró Oportuno hablar Del polémico Lenguaje inclusivo En plena campaña Electoral de Madrid Pero hay otros Que tienen dudas Y que consideran Que podría intentar Socavar la candidatura Desde dentro Algo que tendría que ver Con las malas Relaciones personales Entre la ministra de Igualdad Y quien es todavía Su pareja oficial Y candidato Pablo Iglesias Iglesias propuso Montero abandonar Su ministerio Y ser ella La candidata de Podemos Para las elecciones De la Comunidad de Madrid Pero ella rechazó De plano esta propuesta En su lugar Iglesias decidió Marchar en la capital Esto es un síntoma De que la sintonía De la pareja Ya no es la que era Tal y como explica El citado portal Que añade Que si a esta idea Le añadimos Que Iglesias Ha apostado Por Yolanda Díaz Vicepresidente Ministra de Trabajo Como la sucesora Para heredar El liderazgo En unida Podemos Queda claro Que la pareja De Galapagar No goza De buena relación Pero este problema Se une otro Tal y como explica El digital Fuentes cercanas A Podemos De lo personal Dicen que La relación De la pareja Está totalmente Rota La inclusión En las listas Madrileñas De Lili Bestringe Ahora estrechamente Relacionada con Iglesias Y que le ha acompañado En su etapa De eurodiputado primero Y posteriormente Como asesora parlamentaria Y del equipo De la Presidencia De Derechos Sociales Y Agenda 2030 Que también Precise Transición ecológica De Podemos Pues lógicamente Está rompiendo En dos La pareja De Galapagar Y Montero Va a la guerra interna Contra Iglesias Y Díaz Porque está convencida De tener un sólido respaldo En la formación morada En definitiva Amigos La guerra Es total En Podemos La guerra De celos Que tenemos En nuestros instantes Entre Irén Montero Y el señor Iglesias Que cada día está Con una Con otra Y con la de al lado Está rompiendo La formación Y Irén Montero Está Según estas fuentes Intentando sabotear Desde dentro La candidatura De Iglesias Para tomar el control De Podemos Esta noticia Son palabras mayores Señor Vera Sí Bueno Vaya por delante Que a mí no me gusta Nunca nada Entrar en la vida personal Y en las situaciones Personales De los políticos Ni de nadie Pero Esta es una información Que da un diario Digital Como periodista digital Que dirige Y que edita Alfonso Rojo Que me ofrece Todas las garantías Y hay una cosa Que es evidente Que es muy extraña O sea Este mitin Haciendo el ridículo Porque es lo que ha hecho El ridículo Incluso que lo reconocen Los propios de Podemos La señora Montero Con la historia esta De todos Todas Todes Es que no paramos De reírnos Todavía De esta cuestión O de hijos Hijas Hijes Y de tantas Otras cosas más En fin No le hacen Ningún Ningún favor No le benefician Nada Y es verdad También Porque eso es una cosa Que ha trascendido Y se ha publicado Que se le hizo el ofrecimiento A la señora Montero Para que ella encabezara La lista por Madrid Y que dado que ella no quería Ni tampoco quería Ninguno de los otros Que estaban en disposición De hacerlo Pues al final Tuvo que ser El señor Que el otro día Apreció con este moño Tan esbelto Pues el que tomara La decisión De presentarse Entonces No sé si hay otras cuestiones De índole personal Que puede ser Pero como no tengo información Y no me gusta Entrar en esas cuestiones Yo no entro Pero sí es verdad Que ahí hay cosas Que publicándolas Como las publica Periodista Digital Me parece que deben ser Tenidas en consideración Don Roberto Bueno Vamos a ver Yo desde luego Me trae absolutamente Que sin cuidado Con quien se acueste O se deje de acostar El Coletas Lo único Que tomo nota Del tema Es que Si hay una guerra interna Podemos Pues bienvenida sea Porque todo aquello Que daña a Podemos Beneficiará a España Y a los españoles De bien Pues ahí tenemos Las palabras De don Roberto Centeno Y antes de irnos A publicidad Amigos Queremos darle Un mensaje Decirles Que en el año 2007 Abrió sus puertas Al público El Instituto De Implantología Y Estética Dental Una clínica Cuyo objetivo Es ofrecer A sus pacientes Los tratamientos Más vanguardistas Con técnicas Modernas Digitales Y mínimamente Invasivas Reúnen todas Las especialidades Odontológicas En un solo centro Y con las más estrictas Condiciones De seguridad sanitaria Ofrece soluciones A cualquier paciente Desde los casos Más sencillos Hasta el arreglo De los tratamientos Fracasados Procedentes De otro centro Si tiene un problema Grave Que no han podido Solucionar En otra clínica Consulte su caso Su salud Y su sonrisa Son nuestro compromiso Visite la página InstitutoCey.com Donde podrán encontrar Ejemplos De casos como el suyo Presupuestos gratuitos En el centro de Madrid Instituto Cey Nunca pierda La sonrisa Amigos Y antes de irnos A publicidad Nos tenemos que despedir De don Roberto Centeno Don Roberto Mil gracias Gracias por haber estado aquí Y como siempre Un honor Escuchar sus sabias palabras Muchísimas gracias Y gracias a vosotros Por invitarme Y amigos Nos vamos a publicidad Pero no se vayan Porque Vamos a hablar De este nuevo señor Este judío Que dice Que es el Mesías Atención Unos dicen que es el Mesías Otros dicen que es el Anticristo Y también De quien está Detrás del gobierno De Estados Unidos Si Biden Ni Kamala Harris Están dirigiendo El gobierno ¿Quién está Detrás de este gobierno? Tenemos Información Que dicen Que puede Que el señor Biden En breve Salga del gobierno Aplicándole el artículo 25 La enmienda 25 Y entre O la señora Obama O la señora Clinton Que serían vicepresidentas Y según esta información La presidenta No sería Kamala Harris Si no sería La títere De estas dos Nos vamos a publicidad Y le contamos todo No se vayan Nosotros queremos Progresismo Posición progresista Progresión Pro 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 Pro